Ella sufrió mucho, la conocí, la encontré llorando y me dijo Tony, yo ya no creo en el amor, he sufrido mucho y ya no creo en los hombres Yo le dije, me he enamorado de ti y quiero que estés conmigo Y me dijo, no, ya no, ya no quiero llorar, ya no Saqué la billetera y me dijo, te quiero, concha tu madre Y me dijo, Tony, te quiero, te amo Pero te caíste, te caíste, ¿sabes por qué? Porque la billetera no tiene ni mierda La billetera no tiene nada, pura factura nomás ¿Y a qué hora entras? Te caíste, te caíste La caribeña, la caribeña, la caribeña Si suena, si suena Con tus pelos y tramas, muchas condiciones le pusiste a mi amor Te creí sincera, te sentí buena, perdí la razón En tus palabras hablaba, de tu sufrimiento, de mucho dolor Tú me hiciste sentir, egoíste ruido, al tentar a tu corazón Hasta tu vida, un amigo me dijo toda la verdad A ti ya no te acepta, porque tiene amarte que le da más Porque ya no busquen una relación sentimental Es que ha cambiado, ahora tratas como una mujer comercial Es que ha cambiado, ahora tratas como una mujer comercial Te me caíste, mujer Te me caíste, ya ves Yo te creí, tintera y vana Solo era de mostrar la moneda Te me caíste, mujer Te me caíste, qué pena Solo debí haberte de mi amor Solo debí mostrar mi vida Por el cochino dinero Por el maldito dinero Se está perdiendo mi Perú Se está perdiendo mi Perú Te me caíste, mujer Hasta que un día, un amigo me dijo toda la verdad A ti ya no te acepta, porque tiene amantes que le dan más Porque ya no busquen una relación sentimental Es que ha cambiado, ahora tratas como una mujer comercial Es que ha cambiado, ahora tratas como una mujer comercial Te me caíste, mujer Te me caíste, ya ves Yo te creí, tintera y vana Solo era de mostrar la moneda Solo era de mostrar la moneda Te me caíste, mujer Te me caíste, qué pena Solo era Solo de mí, háblate de mi amor Solo de mí, mostrar mi vida Te me caíste, mujer Te me caíste, mujer Te me caíste, qué pena Yo no debía hablar de mi amor 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 No debía hablar de mi amor Gracias, textentes y mujeres